Hoy han llegado a nuestro país un poco menos de 800.000 vacunas procedentes de la República Popular China de Sinovac. Este es el momento que quedará en la historia para el país y sin más preámbulos le damos paso a la primera vacunación de COVID-19 en Colombia. ¡Gracias! Y estamos cumpliéndole a Colombia. No solamente empieza este programa de vacunación que ha sido bien diseñado, sino que este programa tendrá una distribución en todo el territorio. ¡Gracias!